Esperamos repetir la actuación del primer partido. Yo creo que hemos jugado muy bien, hemos hecho un gran partido y aquí tenemos todas las condiciones también para hacer un gran partido. Estadio muy bonito, los jugadores están muy motivados, así que esperamos salir de acá con una victoria. Es importante, infelizmente dejamos escapar la victoria en el primer partido y ahora vamos en busca de un resultado positivo que es importante volver a Bolivia con la victoria. Bueno, Probe, finalmente un mensaje para toda la gente en Bolivia que seguro vas a prender a los televisores mañana para alentar a nuestra selección. Que nos pueda transmitir una mentalidad positiva, no un optimismo grande, esto que esperamos del pueblo boliviano. Nosotros aquí estamos intentando hacerlo mejor, estamos trabajando mucho, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para terminar esta turné con una victoria. Gracias, Probe.